La banda de Leico de Yeltsin, la banda de Red Band, la banda no más o menos Long Branch, queremos saludar en especial a toda la bandera, chamandona, bailadora que esta noche está presente, queremos saludar en especial al Tony y al Juanito. Gracias, señora Buena, gracias por subirlo en todos los videos, muchas gracias, ya llevamos 13 añitos, sí señor, toda la chamandona, las demás chambas esta noche. De esta manera iniciamos, damas y caballeros, con este número queremos saludar toda la familia Méndez, Esther Méndez, Esther Jollet, mil disculpas no entraron, Rossi Méndez, toda la familia Méndez, venga el sabor, toda la bandera, chamandona, bailadora, bailadora, Llego toda la banda de Southern Island, Jacob Production, toda la central de la cumbia, los pillados del sabor, Brooklyn Barrio presente, toda la bandera, chamandona, bailadora, venga, retumba bien perrón, así retumba bien perrón, la ballera lejo, a los bocas, cuidado, cabrón es que puede instular. Gracias, señora Buena, gracias. Chamba, 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 chamba Sonido de chamba hoy, te venimos a apoyar Muchas gracias, todos mis aijados Hijos de nadie, romantos locos Cafeteros, nos venimos a reportar Coyo, Tyson, Chacal, Joseph, Tupuki Fino, Delfino, Canchete, Tupuki, Vixis Conex, Diabrito, Pachuco Chupo, Cielo, Caza, Raza, Rosa, Loca Tota el 11, Tota el 22, Brooklyn, Barrio Atentamente Chacal, Chacozo, Bien Perrón Chamba, oh Juanito Laya en la pista grabando Y el Chaco retumbando, venga Chamba, oh Llego Tony, la cámara chamera Con una tonelada de chambazos Chamba, 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 oh Llego el Anthony, con el dibujito perrón Venga la pata perronda Toda la manita resa locodeada Redback, Jesse, Isabel, Anthony, Mickey Chamba Junior, Chamba Mickey Chamba, 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 chito, picoro Brandon, pistón, tricol Darra, burla Peluchito, Celis Venga pa'l pechón, chino, negro Ese Mateo Venga pa'l conejo, Panchito, Lalo Tony Para el chino, Tony, duro, drogo, verdecito Ese Miguelín Para el Grinchy Tomo Diablo Barbie Es el poder Pal pollo, dientes Cien por ciento Toda la resa locodeada Todos los cafeteros Chamba, su bien perrón Chamba, oh Y fuera Una paz de la vida A Chicao Venga los saludos Si no ofender a nadie, ok Toda la resa, resa, resa Fuera, resa, loca Fuera, resa, loca Atentamente Es el chucha, cuero, cachorro, cuervos, latosos Toda la gran familia Azaurea A Chicao Oye Riste, cuchillo, gani, filo, miga Terry, necio Mickey, Anthony, junio, brando De ese piso Tomo los malditos Chamba, 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 chamba Todos los barrios 13 Santo Domingo, teotempa Todos los chamacos locos de la 22 Toda la raza loca Fuera, chamba, chamba, chamba Chamba, oh Y toda la raza, raza, raza loca Porque no somos monstruos Los quiero tumbar Pero nunca lo van a alegrar Somos malditos tíos Pelones, raza loca Donde quiera vamos a representar Atentamente Chocon Chocon, Chocon, Chocon Chocon, Chocon, Chocon Chocon, Chocon, Chocon Pura, reza loca Chapa, soy el perrón Chamba, oh Es el cachito Bien perrón Ah, ah Vengan para Charlie Ruiz Mi saludo Desde Nueva York Que llegue A transcurrir la cuña guerrero Con tu cerebro Charlie Ruiz Son propiedades de la bella Me tocó con Lines Es con Pudencia Los meros meros Desde Nueva York Charlie Ruiz El sonido que retumba Perrón Aunque usted Lo lo crea El que sabe Sabe Dice Chocon Martínez El impuesto de aniversario Los más chambas Reparte toda la maldita Reza loca Odiada Todos los cafeteros Chamba, cafeteros Chamba, cafeteros Ya presentes Mickey Caballito Blancetón Picón O Junior Tigresa Pechón Anthony Mickey Brandon Pistón Venga Paragüero Chacal Luchito Estrella Toda la bandera Chameadora Es el tigre Pancito Pura Nara La raza Loca Odiada Gras Por dibujito Perrón La cámara Chambera El ente Más cachondo Juanito Light Muchas felicidades De parte De moda La razota Locota Chamba O Toda la Cumbia Es un monarca Diego Productions Villanos Del sabor Blancetón Siempre Chamba O Siempre Chamba O Siempre Chamba O Chamba O Chamba O No miren Arriba Ni mucho Menos Abajo Miren Al frente Grato Pura Padres Chamaco Loco Ya presente Pega Falca Tú Tyson Chacal Chiquichino Diamantos Vela Pachucos Triste Spider Ese chicanita La morena Toda la 22 Toda la 22 Venga Brooklyn Barrio Todos mis carnales Traviendo Hijos de nadie Puros cafeteros Pato Locos Salud Saczala Chinacla San Juan Seguir Manalco Pura Madrita Reza Loca Chamba O A Llegó Chucha Aunque Mucho No les Guste Seguiremos Siendo Sus Padres Todos Los Matitos Chamba Chavies Sontes Chamba Chavies Sontes A Todos Los De Madres Luz Agüero Gatos Rullo Cachorro Cuchillo Manito Padrio Trece La Raza Loca Tigre Chavoco Loco De la 22 Guero Cafeterola La Tata Raza Loca Llega Están Te presentes ¿Quién está La Factoría Ese Chino Mesa Chepa Cherokee Matas Ratas Ese Bambino Tata Pactoría Tata Presente Tata Chamba Tata Pactoría Atrizco De las Bellas Flores Chamba Son Perrón Charima Es el Cachito Perrón Tata Son Los ánimos De Tupito Entra La Mida La Muerte La Guerra Y La Paz Chamba Cafeteros Nada Miki Caballito Pistol Prendo Para Pico Pico Chino Chapeco Percacito Venga Para Camacho El Rotis Para Chai Alma Chino Pocho Diablo Checo Venga Patro Conejo Julio Marvin Ese Pateo Naras Negro Parnapurra Pancito Ese Tien Tupo Frito Toda La Banderas Chapeadora Bella Larga Toda Teresa Loca Doña Cinco Puebla Redbar Oye Par El Jersey Chamba O Barrio Cafeteros Chamba O De Zorón De Fantasía Somos Chabacos Locos De la 22 La Pura Chingonería Cartoon Güero Tyson Chacal Moro Chino Cuadrado Soñadora Abeja Diapito Estando Por Apache Ese Cabroncito Donde Pucki Pantera Ese Cabel Ay Chambazo Perrón Chamba O Échameluces Blancas Échameluces Blancas Venga Qué buen Tibujito Perrón Porque Fuimos Somos Y Seremos La Patita Reza Loca Brooklyn Barrio De Jersey Todos Los Pantos Locos De Pantos Locos Salud San Sala Buenos Cafeteros De Atinca Esta noche Presentes Dice Otra Zona La Grifa De Comparrio Todos Los Traviesos Tanto Bortico Tertempa Sube Para Rigo Compadre Para El Miquis El Ciojito Pango Yopa Caballo Richi Vega Panchacal Yossi Yossi Paizo Chino Esta noche Es el Tia Pinto Pichón Lalito Peluche Venga Para Antony Es el Junior La Rocha Gordo La Maldita Reza Loca Odiada Chabazo Perrón Rocha Arriba Hoy Hoy Venimos En un Justo Somos Reza Loca Del Barrio San Miguel Ayocla El Maldito Barrio Vega Para C. Pecas Y La Niña Preciosa Con Mucho 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 Por Y Señor La Banda De Don River Chambazo Perrón Chamba Son las Almas De Tepito Como Lo Dijo Arriba Todos Los Chamacos De La 22 Y Los De Vas Al Suelo Fueron Chino Puky Y Su Soñador Pantera Tivili Morro La Oveja Para Todos Los Chambas Dicen Especial Para Lulú Y El Cuchillo Ya Presente Toda La Bandera Que Nos Está Acompañando La Banda No Más A Menos Que Hoy Nos 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 Nos